Bueno, pues con Julio y Rocío Erazo, esta tarde van a contraer matrimonio aquí en el registro civil. Ellos son parte de las nueve parejas que aquí en Ibarra van a contraer matrimonio en San Valentín. Coméntenos un poco para todas las personas que nos están observando, ¿qué debe contener pues una unión sólida, un amor sólido como ha sido el de ustedes? ¿Qué tiempo ya llevan ustedes de relación? Claro, con mucho gusto. Llevamos ya más de 20 años manteniendo una relación muy sentimental y creo que eso nos ha motivado sellar hoy día el matrimonio civil. Y bueno, pues ¿qué significa esta fecha, el 14 de febrero para ustedes? Para nosotros es muy especial porque nos conocimos un 14 de febrero, hace 20 años. Ah, se conocieron un 14 de febrero. ¿Cómo es la historia para que las personas conozcan un poco? Muy especial. ¿Sí? Sí. Nos conocimos hace 20 años y bueno, después tuvimos un romance, ¿no? Vivimos en unión libre, 15 años, tenemos nuestros hijos y hoy decidimos casarnos y a formalizar todo y justo el 14 de febrero nos conocimos, por eso decidimos esta fecha. Y el 23 nos casamos por la iglesia. El 23 se viene la boda a lo grande también, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué les recomendarían a las parejas para que mantengan tanto tiempo como ustedes esa llama viva del amor? Sí, yo creo que lo más importante es la comunicación, ¿no? También el amor entre las dos personas que es lo fundamental y creo que el diálogo, como le decía, es lo más importante dentro de una pareja. ¿Algún mensaje suyo para todas las mujeres, para todas las parejas que deciden también contraer matrimonio pues y unir el amor que tanto se han dado durante mucho tiempo? Bueno, mi mensaje es que yo he aprendido y mi mensaje a las demás mujeres es que la mujer es el eje del matrimonio. Una porque también toca saber comprender, llevar el hogar, consentir al marido y saber llevar las relaciones, la comunicación es lo principal, la comunicación, sabernos entender y lo principal es el amor. Bueno, para el día de hoy tenemos agendado solo en la agencia Ibarra nueve matrimonios, a nivel de toda la provincia serían un total de 15, contando con los otros puntos de atención y justamente por motivo del 14 de febrero hemos preparado una decoración especial para que las parejas se sientan a gusto en este momento tan importante de sus vidas y que justamente lo realizan aquí en el registro civil. En cuanto a años anteriores, ¿siempre se mantiene esta cifra o este año ha sido mayor o menor que otros años? No, realmente es una cifra similar que la manejamos nosotros, siempre previamente invitamos a través de los medios de comunicación para que los ciudadanos, las parejas, agenden su matrimonio civil con la vida de anticipación y sabemos que esta es una fecha que ellos escogen de manera especial para celebrar su matrimonio civil. Entonces hacemos la invitación, vienen, se validan los requisitos, se registra en la agenda y pues así es como nos manejamos.